Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en vivo y en directo en esta agradable, pues es mañana realmente, son tan solo las 11 de la mañana con algunos minutos. Es febrero, es mes todavía de invierno, pero estamos disfrutando de un clima primaveral y nos da mucho gusto estar con ustedes en vivo y en directo desde Villa Integra, Juan Manuel Martínez y Claudia Vega para una ocasión muy especial. Buenos días Juan Manuel, de nuevo. Muy buenos días, de nuevo Claudia, muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Estamos transmitiendo, como bien lo dices Claudia, desde aquí, desde la Fundación de Villa Integra, en donde nos da muchísimo gusto saludar tanto a usted que está en casa como a todas las personas que tan amable están o siguen esta transmisión de este programa especial y que tiene mucho pues de emotividad, sobre todo para los que somos Canal 44 y para la comunidad de Ciudad Juárez. Así es Manuel, y esta mañana pues nos tiene aquí una ocasión especial, hemos estado presentes con Villa Integra desde que inició, ya son 12 años, tuvimos la suerte de estar ahí desde el primer integratón. Este momento es especial porque es un homenaje a nuestro director general, es una explicación para usted, amable televidente, de lo que se ha hecho en Villa Integra en estos años y es un pasear por el tiempo y pasear por las instalaciones de Villa Integra, cuando que hace 12 años atrás no se tenía absolutamente nada, Juan Manuel, las familias que hoy se benefician o no recibían tratamiento, sus seres queridos o tenían que salir fuera o pagar los escasos espacios privados que existían en ese momento en la ciudad. Hoy ya es todo un hecho, Fundación Villa Integra, para beneficio de nuestra región fronteriza, porque viene a cubrir un espacio que antes no existía y muchas familias que tenían hijos o familiares con capacidades diferentes, tenían que andar prácticamente realizando un viacrucis para ver en dónde llevaban a sus hijos y bueno pues llegó el momento de hace ya unos años, 12, 12 años, 12 en especial. Pero mire, este tipo de eventos, este tipo de fundación no sería posible sin el apoyo de ustedes que están en casa que han participado muchísimo en ello y también de empresas que han hecho una labor social muy importante, Claudia. Así es, Juan Manuel, empresas socialmente responsables que contribuyen con su sistema, con su operatividad para que usted como cliente a través del redondeo haga posible tanto beneficio para la ciudad. Yo quiero invitar por favor a la licenciada Julieta Muñoz que pase, porque vamos a platicar un poco de precisamente lo que usted como cliente de Smart ha hecho en estos años con las aportaciones al redondeo en tres ocasiones. Julieta, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Pasa, pasa, no sientas pena, Julieta y yo nos conocemos desde hace tiempo y sé… No duele, Julieta. No duele, no duele. Así nada más. Yo sé que Juan Manuel asusta un poco, pero no te preocupes. De acuerdo. No, la verdad es que Julieta viene en representación de Smart y nos va a decir precisamente qué se ha hecho en tres ocasiones en que Smart ha sido pues el móvil, el aparato, el instrumento para que los clientes hagan llegar sus centavos a Villa Integra. Es que definitivamente estamos agradecidísimos con nuestros clientes porque son los que hacen posible que hayamos podido apoyar a Villa Integra tres veces. La primera vez fue hace diez años donde se pudo conseguir el terreno que se utiliza para el estacionamiento. Ahora finalmente en esta pues fue esa renovación de estas instalaciones de hidroterapia y un elevador y pues que todo eso hace muy importante ser parte de esa obra tan bonita y que no sólo beneficia a Villa Integra, sino a toda nuestra comunidad. Y bueno, sabemos que Villa Integra fue, si no el primero, de los primeros en recibir el redondeo de Smart, o me equivoco, fue el primero. Fue la primera asociación que se apoyó con el redondeo de Smart hace diez años. Y se ha apoyado tres veces, ya pasaron doce, Juan Manuel. Así es, yo creo que es muy importante en este momento que está Julieta aquí, que nos están viendo, es muy importante que toda la gente, los clientes de Smart, sepan que cuando le dicen en la caja, oiga, gusta cooperar con su cambio, y la gente dice sí, eso se traduce en obras de gran importancia para la región como es este caso de Fundación Villa Integra. Así es, Julieta. Así es, cada centavo que ustedes dicen que sí al redondeo, se puede ver en todas las obras, en todas las asociaciones que se apoyan, y es importante también estos eventos para que los clientes de Smart y toda la sociedad se den cuenta de lo que se puede hacer, con sólo unos centavos para decir sí al redondeo. La unión hace la fuerza, Julieta. Así es, definitivamente. Sobre todo la transparencia también. También, también. Eso es muy importante. Smart no recibe ningún beneficio ni deduce nada del programa de redondeo. Así es. Pero lleva un control muy estricto de este redondeo, precisamente para que el público lo conozca. Definitivamente, Smart lo único que pone es su personal, su operatividad, para que se pueda lograr esto, y sí, lleva un control muy estricto de lo que cada cliente oye. Y cabe recalcar que Smart es una empresa 100% juarense. Así es. Así es. Eso es muy importante. Así es. Fíjate que sí, porque no muchas empresas de esta dimensión son 100% juarenses, y eso es bien importante de reconocer hasta dónde ha llegado la familia juarense, el empresario juarense en su trabajo. Así es, 100% juarense y también en las otras plazas donde se apoya, se trata de apoyar en las comunidades donde estamos localizados. Se está creciendo, están en Tamaulipas, ¿verdad? Sí, en Tamaulipas, en Nuevo León, aquí en Chihuahua. Sí, 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 sabemos, tenemos noticias afortunadamente. Gracias, Julieta, muy amable. Gracias, Julieta. Y bueno, mire, usted escuchó de viva voz lo que ocurre cuando usted da su redondeo en ESMAR. Se traduce, insisto, en obras de servicio social. En esta ocasión es fundación íntegra, pero son muchas otras organizaciones e instituciones que han sido favorecidas con este proyecto social de ESMAR. Pues acaba de llegar nuestro director general. Sí, el homenajeado de esta mañana ya está con nosotros y bueno, hay personas que tienen pancartas de apoyo, de agradecimiento y seguramente muchos más se unirán en el futuro para gozar de lo que significa esta, bueno, Fundación Villa Integra en general, pero en especial de esta sala de hidroterapia que es de tanto beneficio, sobre todo, ¿sabes para quién? Para los niños con parálisis cerebral, creo que es buenísima la hidroterapia, es de lo mejor. Se ha ampliado, se ha reconstruido, se ha hecho mejor, más accesible, mucho más funcional y sobre todo, que va a servir para devolver calidad de vida a los pacientes que hacen uso de estas instalaciones. Así es, viene entrando precisamente nuestro director general, don Arnoldo Cabada de la O, acompañado por supuesto de Lucila Muría, quien es la presidenta de Fundación Integra. Y también le acompañan esta tarde, señor, buenos días, yo insisto en decir tardes, usted sabe la madrugada empezó muy temprano. A ver señora, ya le presta el micrófono, Juan Manuel que está un poquito más cerquita, yo se lo presto. Un evento muy especial para el doctor Arnoldo Cabada de la O. Es cierto, es cierto, señor. Le cedo algo que usted conoce muy bien, que es el micrófono, señor. Gracias, Juan Manuel. Primeramente quiero informar, quiero manifestar, quiero testimoniar una actitud de gratitud a quienes han organizado este evento cada año, que nos hacen ver la vida con precisión, que nos hacen ver la vida con todas sus consecuencias difíciles, porque aparentemente los seres humanos vivimos con mucha facilidad. El trabajo que desarrolla Lucila Murguía de Arronte es tan importante que nos hace motivarnos, nos hace reflexionar y nos hace vibrar realmente, porque es un trabajo tan hermoso y tan impactante que nosotros no titubeamos para encargarle a nuestros mejores comunicadores, como son Claudia y Juan Manuel.